Bueno, señores, ahora prestar atención de verdad, por favor, ¿eh? Vamos a prestar atención a la verdad, porque tenemos aquí algún cantaor que no veas, ¿eh? Te vamos a invitar a alguno para que se suba aquí, ¿vale? El Raúl dice que no subes, aunque es un monstruo, ¿eh? Pero os quedáis con las ganas de escucharme. Bueno, pues yo quiero que suba mi compadre gordo por aquí y seguid dándole al tupado ahí, por favor, señora. ¡Venga, chavoleta! Vamos a escuchar más que jalear, ¿eh? Vamos a escuchar más que jalear. ¡Vaya, gordo! ¡Toma, toma, toma! Tengo yo mi calabaza Ahí me he tratado Una hollería Eso es Hay que ir Le toca una seta en plaza De mi novia no solía Espérate, gordo, espérate Chavales La municipal le ha dicho que media hora viene Y estamos fumando Si no, no podemos seguir Los que estéis fumando, por favor, cortad el rollo Que si no, no podemos seguir Ni ahora ni luego Después de la actuación Aquí el chico nos va a escapar Quizá podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero ahora mismo, por favor, los que estéis fumando Quitad esto Echa ¡Vamos! 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 Es que AFAR Chicos, chicos, esperados. Por favor, los que estéis fumando, en serio, que son mil euros de multa y César, si no, ya no los deja seguir más. Vamos a parar un poquito, señores, por favor, vamos a respetar la sala. De verdad, que esto es importante. No quiero echar maldiciones ni jurar fuerte que no dejemos de fumar. Aunque no veamos ricos todos, pero es diferente. Pensa, tú no te preocupes, que ya está aquí todo controlado. Por favor, los que estéis fumando, apagar el cigarro, si queréis seguir escuchando a la gente. Venga, pues vámonos, señores. Pensa, tú no te preocupes, que ya está aquí todo controlado. Tengo corazones llanos, como jamás vivo Tu cuerpo humo a la sombra Tú me sigues respirando, me quieres para los buenos Hoy tengo un luna en la frente y unos saquitos Y yo me los pongo con el sombrero Que una más pequeñita, atoreando las alas de no Ay, torero, ay, torero, torero, sé tu no Estaba ciego y no había, yo estaba ciego y no vivía Ya no quita y sola, la verdad que tan ciega y tan divertida La que está muerta loca, por Dios no decirle no Tiene la cabeza de tanto sufrir, de tanto llorar Dime que te pasa, que no puedes verme ir Y por todo te veo, mi verdad, la muerte Yo te enseño a caer Yo te enseño a caer Que el dinero te devuelva Que el dinero te devuelva Yo sin sus besos no puedo vivir Me encuentro vacío, no sé ya dónde ir Y este fuego lento Cuánto durará Me gustan sus ojos, su forma de hablar Cuando nos besamos en la humanidad Cuando nos abamos en la visión Cuando nos decimos palabras Y a veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Que el dinero te devuelva Ya no es que no quiero estar solo, no quiero que nadie me hable Tiene la vida Tiene la vida Y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que no hay nadie, y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé. Y ahora que estás sola, déjame que mi lugar contigo te volé.